Quisiera yo saber volar Y comprender por qué razón Hacemos daño a nuestro corazón Si al final seremos tierra, nada más Tal vez habrá un lugar Que deje al ruiseñor Lanzar su trino al sol Cantando solo por cantar Extraña humanidad ¿Qué día entenderás? Que tienes que aprender A convivir en paz No hay escuela ¿Qué dijo Pepita? Que nos fuéramos ¿De buena manera? Buena manera, pero... Diciéndolo Dándonos lo que tiene Pero queriendo que nos vayamos Como todos ¿Dónde está el hijo? En el granero ¡Batistet! Voy, padre ¿Y Rosetta? Arreglándose un poco Rosetta, ven Siéntate Se han llevado todo lo que nos dieron, padre Hasta los sacos que nos prestaron para el trigo Tuve que vaciarlos Bien hecho Siéntate Cuando se los di al hombre que vino a buscarlos Le dije Le dije que esos sacos no habían tenido mejor trigo que el nuestro ¿Y qué más le dijiste? Le di las gracias Así se hace Bueno Ya estamos todos Como siempre Pero ahora en nuestra casa Que antes no la tuvimos Y he dicho nuestra Porque esta barraca es obra de todos Y todos la hemos pagado con lo que hemos tenido Alguno Con su vida como el pobre Pascolet Pero ahora quieren que nos vayamos Pimentó No, la huerta Pero la huerta es pimentó No Pimentó es un huertano Y Copa Y Chimo Y Rafael Y Tarín Todos son huertanos Y todos los huertanos son la huerta ¿Quién le dijo que nos fuéramos, padre? Todo el mundo El médico El maestro Pepeta, tu madre Pepeta habla por boca de Pimentó Y Pimentó habla por boca de la huerta Estoy seguro Que Pimentó nos amenaza ¿Cierto, Teresa? Sí Nos amenaza con lo peor, ¿verdad? Con lo peor Si yo estuviera solo Y todo esto fuera mío únicamente Entonces Carro al camino y tierra de por medio Pero ni estoy solo Ni esto es mío porque es de todos Y todos tenemos que escoger lo que queramos El carro O aguantar aquí Tú, Teresa El carro o aguantar Yo 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 Marido No sé Dejar esto La barraca La primera que hemos tenido Y largarnos por ahí como gitanos Sin otro sitio Sin otro sitio para cobijarnos Más que el carro O un puente O lo que sea Yo contigo, marido Como siempre A donde sea Pero Dejar aquí en la tierra Al pobre hijo Al pequeñín En esta tierra que no nos quiere Que a lo peor no respeta Ni sus pobres huesos El carro o aguantar Pues yo, marido Si tú aguantas Aguantar Uno que aguanta Tú, Rosetta Pues yo Y yo Por mí Padre Yo pienso como madre Que dejar todo esto Y a Pascualet El pobre Que aunque ya no está en la barraca Está muy cerca Yo Yo Por mí Yo aguantaba, padre Porque además Si nos vamos Yo dejo para siempre Algo que Padre No sé cómo decirle Lo que dejo Ya lo sé, chiqueta El carro o aguantar Pues Si no le daño Aguantar, padre Pero sí Otro que aguanta Tú, Batiste Yo, padre Yo, padre con usted Y a lo que sea Otro que aguanta Y aguantamos todos Porque yo también aguanto Pero vamos a aguantar Tal como ha dicho Batiste A lo que sea Que no será muy bueno Porque aquí no nos quiere Pero espero que con el tiempo Nos querrán Aunque nos cueste años Y vergüenza Sí, van a ser malos tiempos, hijos Hay que ser humildes Y tragarnos los desprecios Sonreír Aunque nos miren duros Saludar Aunque no nos contesten Y esperar Hasta que un día Lo hagan Si les parece Pero si eso no basta Y nos hacen daño Como ya nos lo hicieron Tú y yo, hijo Tú y yo, Batiste A lo que sea Con uñas y con dientes Para eso somos Los hombres de la casa Toma Ábrela Descárgala Cárgala Cárgala Ciérrala Muy bien, hijo Hasta hace un momento Eras un niño Pero como me tengo Que ir a Valencia Y tú te quedas En la barraca Ocupando mi sitio Te has hecho Un hombre de golpe Esta puerta Bien cerrada, Batiste Sí, padre Y de aquí Que no salga nadie Hasta que yo no vuelva Sí, padre Pero ten cuidado Con esto, hijo Porque La vida de un hombre Es tan poca cosa Que solo con mover Un dedo así Le has matado Y a un hombre Solo Dios puede matarle O tú O tú Si otro hombre sea El que sea Se atreviera a tocar A esta gente Que es la nuestra En ese caso, hijo Aprieta el gatillo Buenos días, señores Buenos días, señores Buenos días, amigos A ver quién puede con esto Buenos días, ladrón Tus buenos días, ladrón ¿Os habéis dado cuenta? Por poco lo desmonto Y ahora ni siquiera Pero si nada Venga, a ver Venga, a ver Venga Vamos a ver ¿Quién da? ¿Quién da? ¿Quién da? ¿Quién da? No te toca a ti No, no, no No te toca a ti No te toca a ti No, no, no Quien seas, venga Venga, callaos Venga, callaos Venga, ya Vamos a ver A ver si me da mejor La escalera Sí, no sé Sí ¿Me dijeron algo? He preguntado si me dijeron algo Nada Le devolvimos sus buenos días Gracias, Tarín Si fuiste tú Pero otra vez me das Los buenos días de palabra Entre amigos No hacen falta piedras Toma Y no se te pierda Yo en tu lugar Le parto el alma Y yo, maldita sea Pero ¿Quién le quita el gusto a Pimentó? Buen día, señor Batiste Buenos días, Tonet Y gracias, hijo A Valencia Claro ¿Dónde voy a ir por aquí? Sí, señor Sí, señor ¿Y tú? ¿Yo? Pues aquí Bien, chiquet Queda con Dios ¿Volverá pronto, señor Batiste? Pienso que sí Al mediodía Mejor, señor Batiste Mejor Mejor Ya está ahí el padre Tú no, Rosetta Yo ¿Pasó algo? Nada, padre Bueno, vino una pareja de civiles ¿A buscarme? Sí Querían saber por dónde andaba Y yo les dije que por Valencia Luego me preguntaron si yo sabía algo de lo de Pimentó ¿Y qué les dijiste? Que yo no tengo años para ir a la taberna Así, chiquet Anda, dale agua blanco Y lleva esas alforjas Oiga, padre También vino Tonet ¿Cuándo? Pues, como a la hora de haberse usted marchado Corre bien ¿Dijo algo, padre? No ¿Entró en la barraca? ¿Por dónde? Si yo estaba en la puerta ¿Y entonces a qué vino? Le dijo algo a Rosetta Pero por la ventana Y luego se marchó ¿Y hablaron mucho rato? Ni siquiera un minuto Anda Dale un baño blanco Que se lo merece Y no te olvides de las alforjas ¿Qué hay? Hola, padre ¿Cómo le fue? ¿Todo bien, Batiste? Bueno Según está la gente con nosotros Volver a casa sin descalabraduras Es andarse con suerte ¿Es que pasó algo? A mí no ¿Y a ti? A mí, nada ¿Qué va a pasarme? Si estoy metida en casa Pues a mí, ¿cómo pasarme tampoco? Únicamente Que estamos peor que el día que llegamos ¿Por qué no habéis comido? Por esperarte ¿Os dije yo que me esperarais? No Ya, lo adivinaste No, señor No lo adivinamos ¿Nos lo dijo? Bueno, nos lo dijo no Porque solo me lo dijo a mí Y me lo dijo por la ventana Me lo dijo Tonet ¿Tonet? Sí, señor Y está ahí ¿Dónde? Ahí, al otro lado del camino Detrás de los cañizos Y tú lo has consentido, Teresa ¿Tú? ¿No has pensado que un hombre joven Escondido delante de la casa de una mujer joven Con la que se dice que además anda en tonterías No puede hacer pensar a nadie en nada bueno? Pues Y a ti, Rosetta, te lo advertí con tiempo Ya sabes lo que ese chiquetón tenía que hacer Si quería hablarte Pero, padre Es que No es conmigo con quien quiera hablar Es con usted ¿Conmigo? Sí, señor Pues va a hablarme ese mozo Pero ahora mismo Llámale Sí, sí Tonet, ven Muy buenas tardes, señor Batiste Hoy está de encontrarnos en todas partes Sí, señor Vaya, hombre ¿Ahora aquí? Sí, señor Porque ahora estaba esperando a que llegara Naturalmente Y esta mañana en el camino de Valencia Sí, señor Porque iba a trabajar Sí, claro Ibas al trabajo Pero al verme Como te diste cuenta de que yo no estaba en la barraca Déjanos, Rosetta Claro Y al darte cuenta de que yo no estaba en la barraca Te diste una carrera de mil diablos Y ala, a ver a Rosetta No, señor Vine Porque usted me dijo que volvería al mediodía Y como las cosas le andan muy mal, señor Batiste Pero que muy mal Yo pensé que desde las diez de la mañana Hasta las dos o las tres de la tarde Eran muchas horas para que la barraca estuviera sola Estaba Batiste Batiste es un niño Pero yo le dejé la escopeta Mal juguete para un niño, señor Batiste Yo cogí la cuchilla de la carne y vine a todo correr Le dije a Rosetta que no tuviera miedo Porque yo estaba aquí Y me escondí detrás de esos cañizos Por si alguno se acercaba a la barraca ¿Y si se hubiera acercado alguno? Como me llamo Tonet Que si hubiera venido Pimentó O el que fuera Le parto en dos de arriba abajo como a un becerro Que de eso entiendo, señor Batiste ¿Pero todo esto por qué, Tonet? Porque lo que le ocurra a usted Le pasará también a Rosetta Y a todos los suyos Y eso no, señor Batiste Cuando usted no esté en casa Si usted me lo permite No, muchas gracias Pero no es posible Y me hace falta Pero la gente es mala Y sabe que tú y Rosetta andáis en tonterías ¿En tonterías no? Que nos queremos Sí, hombre, sí ¿Qué os queréis? Pues con más razón Que me llamen ladrón Por mentira que sea lo guanto Pero si te vieran a ti rondándome la casa Día y noche No faltaría a quien llamara a Rosetta otra cosa Y eso sí que no lo aguanto Ni yo Estoy seguro Pero a una moza soltera No puede defenderla nadie más que su padre Gracias, Tonet Pero vete Señor Batiste ¿No se van con el carro? No ¿Sabe lo que le espera? Pero no solo a usted Sino a ella y a toda su familia Más o menos En este caso no hay más o menos Pimentó es un borracho Y ha jurado matarle Y la gente le pincha para que cumpla Y mañana O pasado O cualquier día se encontrarán ¿Y entonces? Entonces pasará lo que no querría Dios que pasara ¿Y usted? ¿Quiere decirle a su hija que se vaya? ¿Que yo le diga? Sí, señor Que se vaya y que cierre la puerta Entra, Rosetta Y cierra la puerta ¿Puede saberse por qué razón te atreves A decirme que se vaya Rosetta Y que cierre la puerta? Porque ni usted ni yo queremos que ella sepa lo que puede pasar Y lo que puede pasar cuando Pimentó y usted se encuentren No tiene vuelta de hoja, señor Batiste Lo mismo si Pimentó le mata Que si usted mata Pimentó En el presidio o muerto Usted se perderá Y si usted se pierde También Rosetta y todos los demás Y yo no quiero que eso ocurra ¿Y tú quién eres, recordones? Un hombre Un hombre que quiere a su hija Tanto como usted pueda querer a su mujer Para ahora y para siempre Y que si usted se va Yo detrás como un perro Y que si usted se queda Yo como un perro aquí Y por eso no quiero que usted se pierda Como se perdió el tío Barret ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me vaya y que deje todo esto? Lo que me escupa en la cara El borracho de Pimentó No Para eso he venido Para decirle Señor Batiste Déjeme a mí con Pimentó Y con esto Que usted ya es viejo Para aguantar 20 años de presidio Pero yo los aguanto Si ella me espera Qué bien parido está Dios Ella sí que te esperaría Llegado el caso Porque es de la misma calaña De su madre Pero no quiero yo que llegue Porque el presidio para ti No, Toné El presidio para quien se lo busque De todos modos Y de hombre a hombre Gracias La huerta Toné También da buena gente Y dile al tío Tomba De mi parte Que su nieto es un hombre Y dile también Díselo Que me gustaría Tener a ese hombre Como hijo Ahí le tienes Sí, padre Anda, hablar lo que queráis Pero así Sin que nadie se esconda Cara al cielo Que no hay pareja más limpia Que vosotros Rosetta Ya está limpio, padre ¿Contento, Blanco? Aquí trabajas Pero se te cuida, ¿eh? Tráele un poco de alfalfa Padre Venga Mire Pimentó ya está bueno Animal de hombre Te juro que el silletazo Se lo arreé con toda el alma Lleva razón el médico Tiene la cabeza tan dura Como una bola de billar Y ya anda solo, padre Es muy salvaje Si hoy anda solo Mañana en la taberra Si no se rompe antes el alma Tony Tony Que no te conviene, Tony Que no soy una mujer ¡Rechufas! Además, el golpe lo tengo en la cabeza Y no en las patas Suelta Tendrá poca vergüenza ese ladrón No es un ladrón Yo digo que es un ladrón Y tú te callas Además, está mirando en mi morral Cada uno en su casa Hace lo que le da la gana Pero esa es la del tío Barret El tío Barret Está enterrado en Ceuta Yo creo que me mira, ¿verdad, hijo? Le mira, padre Pues al mirar cuando a uno le miran No hay ofensa Y al no mirar hay cobardía Que se entere de que no me escondo No le quemes la sangre, Tony La barraca es lo que debía quemarle Pimentó le amenaza, padre Sí, Batiste, sí Usted no ha contestado a Pimento No, y me cuesta Pero a nosotros, mientras nos sea posible Nos toca cumplir lo que acordamos Aguantar Y lo que Dios dice Guárdate y te guardaré A eso fui a Valencia Toma Lo que hay dentro es tuyo Míralo, hijo Pero, padre Ábrelo Qué bonita es Cargada Que una escopeta vacía Es como un pájaro sin pico En la otra bolsa tienes la canana Y que Dios quiera Que no dispares nunca Aguantar Que no dispares Que no dispares Quero Pero Correguro Mira, da gusto verlos. Sí. Pimentó ya está bueno. ¿Quién te lo ha dicho? Nadie. Lo he visto yo mismo andar por el patio de su barraca como si tal cosa. Virgen, pues ya sabes lo que dijo, que en cuanto pudiera tenerse en pie... Del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Te salió bien la sopa? A mí no, a la hija. Ponme más. Esta queda, Gloria. Es que Rosetta la hace mejor que yo. Mejor que tú. No hay mujer que haga ni sopa, ni hijos, ni felices al marido. Batiste. ¿En qué piensas cuando no estás conmigo? En verte. ¿Y cuando me ves? En nada. ¿En qué voy a pensar si ya te veo? Claro. Dime algo. Rosetta. Donet. Es bonito. Rosetta. Ese gorrion está como loco. Es el nuestro, Donet. ¿El chiquitín? El chiquitín. Pues parece que está desesperado. ¿Qué va a estar desesperado si se pasa el día entero cantando? Mira, es que no le oyes. Los gorriones no cantan, Rosetta. Pían. ¿Y eso no es cantar? No, eso es pillar. Y cuando pían así, es que están enfadados. ¿Cómo va a estar enfadado si tiene toda la comida que quiere? Alpiste, trigo, cañamones y pedacitos de lechuga. Pero en la jaula. Hombre, claro. No se lo voy a echar al patio, como a las gallinas, para que se me escape. ¿Lo ves? Si se te escapa es señal de que no quiere estar en la jaula. Pues es un desagradecido. No, Rosetta. Verás, dice mi abuelo, el tío Tomba, que los gorriones son los únicos pájaros con vergüenza que hay en el campo. Anda. Sí, señor. Porque se buscan la comida por su propia cuenta. Como lo hacen los hombres. Y no como los canarios y los jilgueros. Pues los canarios y los jilgueros cantan como los ángeles. Sí, pero el abuelo dice que los gorriones son los pájaros más valencianos que hay. Y que por eso les gusta la huerta y el aire libre. Pero si yo le saco todos los días la jaula al patio y se la pongo ahí, en el pozo. Pero si vieras la de gorriones que vienen a verle... ¿Vienen a verle? Muchísimos. Y revolotean. Y se lo posan en la jaula. Y pían. Le llaman. ¿Le llaman? Pudiera ser, Rosetta. Pudiera ser. El chiquitín... El chiquitín ya es un hombre. ¿Un hombre? Sí, señor. Todo un hombre. Porque ya tiene cuatro meses. Y cuatro meses en un gorrión, para que lo sepas... El chiquitín en gorriones... Es como yo en hombre. Tané. Sí, pero ¿quién te dice que... Que entre esos gorriones... Que... Que de vez en cuando vienen a verle a la jaula... No hay una gorriona y el chiquitín... El tané. Sí, Rosetta. Y el chiquitín se ha enamorado. ¿Y quiere irse con ella? ¿Como yo contigo? ¡Claro! Y por eso Pía y... Ah, pues no. Que se esperen como nosotros esperamos. ¿Y ellos qué tienen que esperar? ¿A que se arreglen las cosas entre tu padre y Pimentó? Bueno, sí. Eso es verdad. A ellos no les importan esos líos. Ellos, para ser felices, tienen bastante con el campo, el aire y el sol. Como nosotros ayer. Cuando veníamos de la era. Y yo te dije que... Que si olías a pan. Y yo te pregunté que si tenías hambre. Y tú echaste a correr. Para que me alcanzaras. Y me alcanzaste. ¿Qué pasa, hija? Que el gorrión ya es un hombre. Pero, Cristo. Mírale. Todo un hombre, sí, señor. ¿Le suelto? ¿Tú quieres? Claro, Rosetta. Me paso cuatro meses cuidándole. Y ahora, porque es mayor, ale, a volar. Pues a volar. Como tú y yo. A lo mejor estás pelándole una Rosetta parda. Y la pobre... Pues que no espere. Que se sufre mucho. No. ¿Para qué me lo diste? ¿Pero qué te pasa, hija? Es que he soltado al gorrión. ¿Y por eso? Era mío, padre. Yo le crié. Y le quería. Pero, hija, por un gorrión. Déjala. Tiene gracia que por un gorrión se ponga así. No, no la tiene. Llora porque quería al gorrión. Y porque lo crió. Y porque lo ha perdido. Ponte en su caso, anda. Ponte en su caso y dale suelta a ella. A ver qué pasa cuando la pierdas. Ponte en su caso. Anda, hija, no llores más. Toné te traerá otro. Y yo mismo mañana. Uno que no se vaya. No, padre, que se vaya. Si yo casi me alegro. ¿No ve que me ha dicho Toné que a lo mejor le estaba esperando una gorriona? Una gorriona. Le esperaba una gorriona. Pensad que todo esto que nos ha dado Dios puede llevárselo el diablo. A ver si le traes otro gorrión a la muchacha. Sí, señor. Se lo traeré. Y de lo que le dije antes, señor Batiste, a lo que usted me mande. Gracias, chiquet. ¿Cómo andan ahí enfrente? No para de llegar, gente. Hace un rato fueron Copa y su mujer. Luego pasó el tío Tomba. Por ahí suena el rebaño. Tío Tomba. ¿A dónde va usted? A donde tú debieras ir. A cualquier parte, Diego, que eres mil veces más ciego que yo. Que yo no veo porque no quiere Dios. Pero tú no ves porque no quieres tú. Te perderás, Filmeo. No. ¡Bien! 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 Es el mejor regalo que podía hacerme. ¿Te gusta? Sí, padre. Y es más ligera que la suya. Mire. Buen arma. Ahora llegaron otros dos ahí enfrente. Me parece que son Pepe Tarín y el Fogaret. Los mejorcitos de la cuadrilla. Mira ese perro, Tony. Ah, es un cobarde. Antes le amenacé con el puño y salió huyendo. Pero ayer te partió la cabeza. A traición. Cara a cara te digo que se dobla. Pues no se dobla. ¿Por qué le tienes con la escopeta en la mano? La madre que parió a ese gitano ladrón. Riñones necesita. Y no escopeta. Tarín, trae la mía. Si me deja tu mujer. ¿Quién manda aquí, coño? La duda ofende. ¿Dónde vas con la escopeta? ¿Qué vas a hacer, Tony? Lo mismo de antes. Asustar a ese gallo capón. ¿Qué vas a hacer? Eso es posible. ¿Cono de antes. No escopeta. ¿Y eso es un macho? Eso es lo que os dije. Un cochino gallo capón. Dispara un tiro para ver lo que ocurre. ¡Deja tranquilo a ese hombre, Tony! Pimentón. ¿Se caía, padre? No. ¡Batiste! Se lo dije hace días, ¿no recuerda? La guerra civil. ¿Fue usted, padre? ¿Pasó algo, Batiste? Pues el gallo no es tan capón como tú decías, Pimentón. Dispárale otro, a ver qué pasa. Dispáraselo tú. A mí, el culatazo me removió los sesos. ¡Toma! Ni tú ni nadie. ¡Tráela, maldita sea! No pinchéis más a ese hombre que os lo vais a encontrar. Cárgala. Y no te muevas de ahí. ¿Y si tiran? Te callas. Sí. ¿Qué preguntabas? Que si pasó algo. Sí pasó. Estabas haciendo algo. Coser. Pues sigue cosiendo. Vosotros a jugar. Pero en casa, que estáis mejor adentro. Me está buscando a ese canalla. Aguanta. Ya lo hago. Ahora no. Me amenazó con el puño y aguanté. Me amenazó con la escopeta y también aguanté. Pero disparó después. ¿Y no aguantaste? ¿Y no aguantaste? Solo hubiera aguantado. Pero estaba conmigo, Batistet. ¿Y eso qué importaba? Yo no quiero que nuestro hijo piense que tiene un padre que no es un hombre. ¿Verdad? No. 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 Entonces, nos vamos. Nuestro pozo de buen agua tiene. La de veces que hemos pasado sed por los caminos. La huerta llena de frutos. Cuantas como esta hemos mirado con envidia. El granero. Qué bien olía el pan por las mañanas, aunque no lo comiéramos. Al cruzar por los pueblos. No hay nada que se recuerde más que el aroma del pan cuando sale del horno. Nuestra barraca. Nos vamos. No. Bueno. Por lo visto, las tropas han dado el alto el fuego. Gracias a Dios. ¿Por qué? Yo hice la guerra contra los franceses. Y el alto el fuego no quería decir que la guerra hubiese terminado. Toma, escopetazos. Y allí sí que tirábamos la madre de Cristo. Zambombazo va y zambombazo viene. Aunque fuera al aire. Porque a los valencianos la pólvora nos gusta. Gusto salvaje. Usted es un churro. Yo soy de Burgos. Ya. Y a mucha honra. Como si fuera de Japón o de Rusia. Churro. Si a Valencia le gusta la pólvora es porque se ha pasado la vida defendiendo su reino de invasores. Y el olor de la pólvora se pega. Y cuando no tenemos ni franceses ni moros contra los que hacer fuego, levantamos las fallas y... ¡Toma, candela! Y luego le pegamos fuego a la traca. Que es como si cada valenciano tirase un tiro desde su balcón. Y todos están contentos. Y aquí ya empezó la traca. Y en tierras de Valencia la traca no termina. Hasta que no revienta el último petardo. Y le juro, maestro, que ese petardo revienta. ¿Tú qué haces, hija? Nada, padre. Esperar. ¿Esperar qué? Yo qué sé. ¿Y tú? Yo... aquí. Esperando, ¿verdad? Sí, señor. Y estos también esperan. ¿Y vuestra madre? ¿No esperas tú? ¿A qué tengo yo que esperar? Anda, chiquet. Cuelga la escopeta, cierra la puerta y vete a la cama a dormir. ¿No hacemos guardia? ¿A santo de qué viene a hacer guardia? Por lo del tiro de Pimentó. Pimentó disparó un tiro al aire. Igual que yo disparé otro hace tiempo. ¿Cuándo llegamos? ¿O no te acuerdas? Sí. Aquel tiro me contestó la huerta entera. Como yo he contestado ahora a Pimentó. ¿Y si entonces no hicimos guardia, por qué tenemos que hacerla ahora? A no ser que tú tengas miedo. Yo no. ¿Y vosotros? Pues si no tenéis miedo a dormir todos. Y yo el primero, que tampoco lo tengo. Y yo el primero, que tampoco lo tengo que hacer. ¿No te acuestas? ¿Y tú? He dicho que te acuestes. Y hago lo que me parece que debo hacer. Y hago lo que me parece. 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 Siempre nos hemos querido. Hasta en los momentos de tristeza hemos sido felices. Sí. Y ahora por primera vez tengo miedo. ¿Sabes por qué? Miedo. Miedo, Teresa. Miedo. A que ese miedo convierta esta barraca en una madriguera. Y nos meta en ella como si fuéramos una camada de conejos asustados. Miedo. 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 Teresa, ¿tú crees en Dios? ¿Y tú? ¿Y tú? Pídele que el golpe que el golpe que le di a Pimentó no sea nada. Y pídele también que nos veamos mañana o pasado como buenos amigos. Y hablemos a pecho abiertos. Y hablemos a pecho abierto y con el corazón en la mano. Pídeselo tú también. Hasta de eso me da miedo. Dios mío. Pero se lo pediré. Le pediré que nos deje vivir en paz. En paz. Le pediré que nos deje vivir en paz. Le pediré que nos deje vivir en paz. Le pediré que nos deje vivir en paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!